¿Qué es el diario El Correo? ¿Qué es el diario El Correo? No solamente así podemos nosotros estar contentos, viviendo, trabajando en un fútbol limpio de aparente. Por eso se han invitado a personalidades destacadas en el fútbol y que estaremos iniciando, creo, el día 16. Si no me equivoco, espero que ustedes, señores periodistas, lo hagan extensivo para que así de esa manera nos apoye nuestro querido Trujillo. Quizás no se haga solamente a nivel departamental y crezca se haga a nivel regional. Muchas gracias y tengan toda la bienvenida a este estupazo. Con el debido respeto, voy a primero reconocer la presencia de la doctora Rosa Núñez Campos. Distinguida dama, quien ha tenido la gentileza de unirse a este proyecto de Indoorbol, INNOVA Fútbol, quiero expresar mi profundo reconocimiento a nombre de Sociedad de Producciones Peruanas, que es la empresa gestora, creadora e impulsora de este nuevo proyecto deportivo en el ámbito nacional. Un fuerte aplauso para la señora Rosa. Cuando se trata de hablar de fútbol, hay que conocerla. Y en la trayectoria deportiva nacional, en la historia deportiva nacional, Juanito Caballero Lora ocupa un lugar muy especial. Un fuerte aplauso para Juan, por favor. El coleador del fútbol peruano, en algún momento vistió la cazaquía que también vistió Germán Leguía, si más no recuerdo en el Eche de España, y seleccionado nacional también. Ahora vistiendo la cazaquía de la Universidad César Vallejo. Quiero también reconocer la presencia del amigo, gran amigo, el señor Víctor Hugo Solorzano, que en estos momentos está encargado del Instituto Peruano del Deporte. Un fuerte aplauso para Víctor Hugo. De la misma manera, reconocer la presencia de un gran periodista que desde el primer momento, al que le tocamos la puerta, nos dijo presente, a través de la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos, y me explicó, porque yo durante algún tiempo en la ciudad de Lima, tuve una estrecha, muy estrecha relación con el círculo de periodistas deportivos del Perú. Y a mí me inquietó realmente de que acá no exista, digamos, una representatividad sólida del círculo de periodistas deportivos, pero sí existe de la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos del Perú, que pretende reemplazar en todo caso la labor que en algún momento desarrolló muy incomiablemente el círculo, pero que el día de hoy está bajo la responsabilidad de Roger Castillo a través de la UNDEP. Un fuerte aplauso para la UNDEP. Cuando estuvimos en la ciudad de Lima, iniciamos el proyecto de Indoorbol en el año 2010, lo hicimos al lado de Pensa, empresa periodística nacional, que tiene varios productos y lo trabajamos tanto con el diario El Bocón como el diario El Ojo y Correo. Ajá también. Se sumó a esta propuesta el grupo encabezado por los amigos, los paisanos, Abois, quienes nos apoyaron en un evento piloto realizado en el conglomerado empresarial de Gamarra. Yo quiero, está ausente, está llegando de Chimpote, Enrique Cifuentes, el gerente regional del diario Correo, pero quiero reconocer la presencia del encargado de marketing, Juan Carlos Cuevas. Para quien pide un fuerte aplauso. Y en esa ocasión, cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar el proyecto en Lima, también tuvimos la oportunidad de unirnos a una casa de estudios importante, digo importante porque tiene filiales en casi todo el Perú. Nos juntamos con un gran amigo, con Fidel Ramírez Prado, que es el fundador y rector de la Universidad de las Peruanas. Acá tiene a su representante, el vicerector, Huildor Díaz, a quien le he invitado, para que también pueda acompañarnos. Un fuerte aplauso para esta universidad. De la misma manera, hemos convocado a los gobiernos, tanto provincial como locales. Y el gobierno local de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, ha dicho presente a través de su alcalde, Carlos Vázquez Guillamo, quien ha sido invitado también a esa reunión. Sin embargo, aquí tenemos al administrador de esta corporación de edilicia distrital, para quien pedimos un fuerte aplauso. Nos acompaña también el representante de la Escuela de Negocios y Desarrollo Ferencial, que está también presente aquí en el evento. Un fuerte aplauso para ellos. Creo que hay una marca deportiva de SportsCenter, ¿no? Acompáñenos, por favor, a la mesa de honor. El gerente general de SportsCenter, ¿no? ¿De qué institución? Ah, Diego. Así es, Diego. Diego, pasa, Diego. Gracias, Diego, bienvenido. No podía faltar en esta cita que estamos convocando, una empresa de mucho prestigio, como es la compañía Bacus. Y acá, no te había reconocido, mil disculpas, Diego. Tenemos a Diego Rodríguez, que es el baluarte de las copas cristales que se desarrollan en la región La Libertad. Diego Rodríguez. Un fuerte aplauso para Diego. Muy bien, y yo quisiera, a nombre, vuelvo a reiterar, de Sociedad de Producciones Peruanas y Diario Correo, decirles a todos ustedes, señores periodistas, de que el proyecto Indoorukol es un proyecto deportivo con alto contenido social. Es un proyecto que no nos vamos a cansar de repetirlo. Promueve una filosofía del Fair Play absoluto, del juego limpio total. A través de muchos años de experiencia, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares, no solamente del país, sino en extranjero, proyectos deportivos, y somos los gestores e impulsores desde un principio de lo que se llamó el fútbol rápido en nuestro país. Lo hicimos en la Mauta, trabajamos con Panamericana Televisión en la mejor época de Canal 5. Hoy en día, hemos venido con una nueva propuesta deportiva, denominada Indoorukol, que ya se está haciendo popular. Hemos elegido Trujillo porque sabemos que Trujillo es una ciudad maravillosa, pero a la vez es una ciudad difícil. Es un reto para nosotros llegar a la ciudad de Trujillo. Y hemos encontrado aquí una excelente oportunidad de conocer grandes personas. Por ejemplo, las reglas de juego van a tener que ser manejadas por árbitros muy especiales, que tienen mucho carácter para poder desarrollar este tema. Y hemos elegido, entre ellos, al amigo Rubén Salas, al amigo Omar, y al grupo que manejan ustedes, para quienes pido un fuerte aplauso, los árbitros jueces del fútbol rápido, que estarán acompañándome también en esta oportunidad. Brevemente voy a pedirle de lo que ha visto, porque ya hemos tenido la oportunidad de hacer una exhibición el pasado jueves en el Soccer City, entre los equipos del Ejército Peruano, la Policía Nacional, el Diario Correo, y el grupo de Víctor Larco, hemos tenido la oportunidad de verlos jugar, verlos en la cancha, y los hemos instruido también. Y a la cita asistió Juanito Caballero. Entonces, voy a dejar en uso de la palabra a nuestra gran estrella, Juan Caballero Lora. El día jueves, comencé a recordar cuando comenzó a cambiar el fútbol, cuando comenzaron a trabajar lo que es espacio reducido, y con reglas, objetivos. Y a nosotros, como profesionales, se nos hacía complicado a veces, a un toque, a dos toques, triangulaciones, no darle al mismo. Entonces, llega un momento que a uno tiene que hacerlo pensar. Un poquito de problemas hay para los que no son profesionales. Pero ese día comenzaron a jugar y llegó un momento que ya hasta se desesperaban. Pero al final, como que ya le van agarrando ya el gusto. Porque la idea es que el balón, pues, siempre esté en movimiento. Es de las reglas, pues, que me acuerdo, no se puede parar, no se puede levantar a un metro, así que, en son de broma, pues, con algunos compañeros, le decían, no, bueno, tú ahora no podías jugar porque, lamentablemente, pues, hay gente que la levanta y es puro penal. Lo otro que, no hay contacto personal, no hay contacto, por eso que se le llama el fair play absoluto. Entonces, a los futbolistas que les gusta, pues, dar por ahí su chiquita, no lo van a poder hacer. Entonces, yo creo que es, es lindo, es recreativo, es bonito cuando le agarremos el kit del asunto. Hasta ahora recuerdo cuando se organizó el Fútbol Rápido acá, que lo organizó, le dijeron la palabra, si mal no recuerdo, como Osvaldo también. Ahí participé como, como jugador y lo hizo muy bien porque lo hace ameno, lo hace ameno, transmitiendo el partido y todo eso. Entonces, a todos los participantes creo que les doy un saludo y que corresponda, pues, a la inquietud de Osvaldo. Nosotros estamos viendo ahí con Salomón para presentarnos a un equipo de máster. Queremos participar. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar las reglas. Ahí, después, dentro de las series de seis, me dice, van a clasificar cinco. Entonces, en ese transcurso van a ir aprendiendo las reglas. Yo creo que al final van a poder realizar esta forma de juego de la mejor manera. Después, solamente agradecer a Osvaldo, a la señora Rosa que siempre apoyando, a todos los que están aquí presentes diciéndoles sí a Osvaldo. Muchas gracias. Estoy muy contento y complacido de haber atendido a Osvaldo y me sumo a este proyecto y el día dieciséis que el IPD nos espera a los periodistas con la difusión, la motivación y el respaldo a este gran proyecto. Como siempre, el IPD está con las cosas buenas para que de esa manera superemos estos problemas que tenemos ahí todos los días. Así que esperamos apoyar a todos y que sea todo paz. El interés del lector, del televidente o del oyente siempre tiene que tener algo llamativo, algo sorprendente y novedoso. Y por supuesto que las reglas de este campeonato cumplen con esos requisitos. Y para nosotros los periodistas deportivos también es muy interesante poder informarle al público sobre este campeonato con sus reglas tan novedosas como lo ha dicho Juan Caballero que va a costar un poco primero tanto al deportista no para adaptarse a estos reglamentos como para el público para que pueda entender. Pero son muchas fechas son muchos equipos clasificados desde la primera fase que va a permitir ir adaptándose al niño. Y simplemente con esto queremos reafirmar el compromiso que asumimos desde un principio con Osvaldo Cornejo todos los integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos apoyar.